Exactamente, estamos aquí sobre Jorge Acalle y Belgrano, concretamente se ha producido este accidente a mis espaldas entre una dupla de metro tranvía y una moto, el conductor iba con dirección por Jorge Acalle, con dirección hacia el este termina impactando con la dupla que la dupla se dirigía con dirección hacia el sur ¿Cómo está la persona de la moto? Se encuentra fuera de peligro Lo primero que decimos para llevar tranquilidad a aquellas personas que puedan estar observando justamente este choque entre el motociclista y la dupla La persona entonces fuera de peligro pero se ha interrumpido el normal funcionamiento de metro tranvía producto de este accidente porque acaba de ocurrir ¿Qué me dice el conductor? Que iba rápido a su trabajo porque iba a llegar tarde y justamente termina impactando que no vio la señalización de los semáforos en el lugar que están funcionando Trabaja personal policial en el lugar en este momento y está totalmente cortada a calle Jorge Acalle con dirección hacia el este Para tenerlo en cuenta están desviando justamente a los autos directamente por Belgrano con dirección hacia el sur Esa es la opción que les queda a los conductores que van por Jorge Acalle porque mira, te lo muestra nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda Totalmente obstruida la calzada con dirección por Jorge Acalle hacia el este Entonces precaución se le pide a los conductores en esta zona y tratar de evitarla también para no llegar tarde a su trabajo porque está trabajando personal policial aquí Pablo, muchas gracias, muy valioso el dato 8 de la mañana, 8 minutos 12 grados